Lomas de Cocorí, en muchos casos, es catalogada como una de las zonas más conflictivas de Pérez Celedón. Pero, aunque durante este año se dieron varios hechos delictivos, en la fuerza pública no consideran este sector como uno de los de mayor problema. Cocorí es una situación, hubo alguna situación por ahí con problemáticas entre algunos pequeños grupos, podrían llamarse de alguna forma, que se quieren o que se han enfrentado con algunas rencillas entre ellos mismos. Pero, sí obviamente se atendió de una forma diligente, se le asignó recursos, o sea, se le tomó la atención obviamente, porque ya hubieron algunas situaciones ahí con armas de fuego. Pero, sin embargo, más bien no es estadísticamente, digamos, un lugar donde se refleje una gran cantidad de afectación en el fenómeno delictivo. Hay inclusive algunas otras zonas con mayor afectación en cuanto a denuncias o hechos delictivos. Lo que sí tienen claro en la fuerza pública es que la parte perimetral del casco central de San Isidro del General es donde se presentan más problemas de robos, principalmente en casas y negocios. El centro no es tan conflictivo y los números en cuanto a estos hechos son bajos. La parte delictiva se concentra en los barrios de la periferia de San Isidro. La parte del casco, propiamente la comercial, en realidad es una zona con un comportamiento bastante regular. El efecto del proyecto de cámaras que se instaló este año yo creo que ha sido bastante también exitoso en eso. Una situación que se espera, o sea, esto desde el punto de vista criminológico es normal. Lo que se da es un desplazamiento delictual. Ya no se presentan tantos hechos en la parte del casco urbano, sino que se empiezan a generar mayor. Pero es principalmente, digamos, barrios como el de Unesco, como San Andrés, Sagrada. Las casas siguen siendo los objetivos de los criminales, más cuando estas están mucho rato solas. Son, digamos, no te voy a decir algunos específicos, sino todos en general, digamos, de alrededor de la periferia de San Isidro, los que son mayormente afectados. Y te digo, es principalmente robo de casas y robo de casas solas. La gente sale a trabajar, sale a hacer sus mandados, la casa pues queda sola. En algunos casos con bajos niveles de seguridad, algunos casos pues ya sean algunas forzaduras, algo un poquito, digamos, más de mayor elaboración o de mayor fuerza. Pero sin embargo la tonalidad siempre es esa, son casas solas, que se quedaron por algún lapso de tiempo y ahí es donde se meten, ingresan a robar y se roban algunas cosas. Los botines que buscan los delincuentes son variados, pero lo que sí es claro es que en la parte rural, la maquinaria agrícola es una de las piezas preferidas por los amigos de lo ajeno. Tecnología, joyas o dinero en efectivo, básicamente son los tres elementos. Y para la parte rural, digamos, la herramienta agrícola, motobadañas, motosierras, motobombas, ese tipo de cosas son las que dentro de todo lo que vemos, digamos, en nosotros, es la que mayormente pues son sus tres, por razones obvias también, son las que más fácil pues se venden. Entonces, de ahí digamos también la importancia a veces de algunos objetos estos que podríamos, a nivel privado de cada casa, asegurarlas un poquito más de hacer esas prácticas. Por ejemplo, las computadoras personales, las pantallas que algunas tienen sus dispositivos de seguridad para que no sean por lo menos tan simplemente levantar y zafar, digamos, de las mesas. En el año 2017, la Fuerza Pública continuará con sus esfuerzos para tener todo bajo control en cuanto a la delincuencia y seguirán apoyando a cada uno de los barrios y comunidades generaleñas.